José el soñador José el soñador fue un gran conquistador Fiel a Cristo Miles de pruebas pudo afrontar Consoliendo asombro a los reinos del mundo Nuestro cara aún reconoció El poder de Dios Quiero ser un conquistador de fe como José Y va creciendo con el poder Del Cristo Jesús Puros ideales Siervos del Señor Vamos conquistando el mundo con su amor Oh, 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 oh Tenemos una lucha en este mundo perdido El enemigo rugiendo está Hay decisiones que tomar cada instante Del día Una misión que proclamar Que Cristo vendrá Quiero ser un conquistador de fe como José Quiero ser un conquistador de fe como José Y va creciendo con el poder De Cristo Jesús Puros ideales Siervos del Señor Oh, 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 oh Vamos conquistando el mundo con su amor Oh, oh, oh Puros ideales Siervos del Señor Oh, 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 oh Vamos conquistando el mundo con su amor Oh, 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 oh Puros ideales Oh, 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 oh Vamos conquistando el mundo con su amor Oh, 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 oh Vamos conquistando el mundo con su amor Oh, 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 oh ¡Gracias!